Sakira sigue generando tendencia en pasos de baile, en preferencias musicales y trendings. Ahora todos con sombrero vaquero, coreando el jefe. Y esta bailarina nos regala este vídeo, en donde defiende a Sakira, habiendo trabajado en un vídeo con ella, y describiendo el trato cordial y respetuoso de la cantante. Mientras que la hacienda española señala nuevamente a Sakira, ella surfea con sus críos y no hace caso a estas polémicas. Sakira es la gran noticia porque ayer nos enteramos que Hacienda le pide 6,6 millones, ¿y qué hace Sakira mientras tanto? Pues feliz como una perdiz, hace surf delante de su casa en Miami con sus niños, como si no pasara nada. Pero bien, ante la polémica, y para sorpresa de nadie, se dio a conocer por parte de Jordi Martin, que Gerard Pique habría orquestado una pantalla de humo para desprestigiar a la cantante colombiana, sabiendo que el paparazzi es una ficha clave en esta historia. Ya que él era primera fuente en todo lo relacionado con la vida de Sakira, mientras ella residió en Barcelona. Entonces, no es de extrañar que el último lanzamiento de Sakira, el jefe haya generado diferentes polémicas. Pues además de criticar la explotación laboral, relaciona en esta crítica de manera directa a Gerard Pique y a su padre. Frente a todo esto, se ha orquestado una serie de eventos de supuestas personas ex empleadas de Sakira hablando mal sobre ella, en diferentes medios de comunicación. Nosotros cobramos por aquel videoclip 6,87 la hora. Esto pone que los figurantes cuando ya pasen, se den la vuelta mirando. La forma en la que nos trató a las bailarinas. Yo he trabajado con gente muy exitosa. Todas estas personas sin previo aviso dando entrevistas en canales de televisión al mismo tiempo. Y en este mismo escenario, los representantes legales de Sakira, lanzan un comunicado certificando que lo ha anunciado de la hacienda española, y medios de comunicación acusando indiscriminadamente a Sakira por evasión de impuestos una vez más. Es falsa. Mientras que el día de Sakira en Spotify es mañana, las celebraciones están listas. Y vale que es de resaltar que la plataforma reconozca así la carrera y logros de Sakira. Mientras que la cantante nos confirma que quiere explorar el género rap, en una canción que sea en español e inglés. Como ella lo menciona a Vogue, y esperamos con ansias. Todo esto que se desborda en la creatividad de la cantante, mientras que nos da mucho gusto verla surfear. Tranquila. También siendo una respuesta ante todos estos detractores, que a hoy salen para tener 5 minutos de fama, o simplemente para distraer en el caso de Gerard. Todo esto que se ha ventilado nuevamente de esa familia. Así que a escuchar a Sakira más que nunca para este día que conmemora el día de Sakira, valga la redundancia. 29 de septiembre. Un día muy especial en la carrera de la cantante, y curiosamente, en medio de todo esto, conmemora el lanzamiento de Dónde están los ladrones. Un tema muy ad hoc para estos días, y para cerrar el año. Mientras que esperamos a la Sakira rapera una vez más en ambos idiomas, que nos quedará muy bien escucharla. Pues bien, ya sabes que nos gusta leerte. Y no te vayas sin ese pulgar arriba que nos ayuda mucho. Gracias followers por vernos hasta aquí. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.